Son las 2 y van las 3 1. Tras señalar que las caídas de la iglesia permiten entender que no es solamente una institución humana y pecadora, conformada por seres humanos frágiles, sino divina, más aún santa en virtud de haber sido fundada por Cristo, la arquidiócesis primada de México se pronunció por la unidad como iglesia ante los dolorosos acontecimientos recientes. En la editorial del seminario Desde la Fe, señaló que como ha ocurrido en otros tiempos, la compleja realidad exige de la iglesia una unidad inquebrantable. En tanto, durante su humilidad dominical, el cardenal Carlos Aguiar Retes advirtió que la tecnología, el uso del celular y el WhatsApp son las nuevas adicciones y vicios de estos tiempos. 2. Con índices delictivos récord en el país, sobre todo en asesinatos, inició operaciones formales la Guardia Nacional, con una fuerza inicial de 70.000 efectivos. Tras librar las aduanas legislativas federales y locales, la Guardia comenzó su despliegue en al menos 8 entidades, donde realiza tareas de seguridad pública, combate al huachicoleo y frena la migración ilegal. A esto se suma un incremento nacional en el porcentaje delictivo de 12.3% este año, pues mientras enero tuvo 160.521 carpetas. En mayo fueron 180.387, la cifra más alta registrada. 3. Por los testimonios y datos recabados en la investigación del homicidio de Leonardo Avendaño, se sabe que al menos una vez al año el diácono viajaba al extranjero, ya que junto con el padre Francisco Javier organizaba un tour a Tierra Santa. Esta versión fue confirmada por su prima Daniela Durán, quien justificó así que su familiar saliera constantemente del país. Agregó que lo hacía con otros integrantes de su familia. Toda la familia ha viajado mucho siempre. Cuando no viajaba conmigo, viajaba con el hermano, viajaba con los tíos. Realmente me parece un poco absurdo eso. Aparte también viajaba mucho con la iglesia. El padre Francisco organizaba cada año un viaje a Tierra Santa y si llegaba cierto número de paquetes de viaje, le regalaban uno o dos lugares. Y Leo se iba también a esos viajes, señaló Durán en entrevista. Gracias. 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 Gracias.